Por educación entendemos a que hay enseñanza con contenido crítico, histórico y social, que no se agota en la escuela, ya que en ella se sientan las bases para desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él el amor a la patria, la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y la justicia. Conociendo lo anterior nos preguntamos, ¿cumple la escuela con su papel fundamental? Yo creo que sí, yo pienso que sí. Pienso que las instituciones educativas están formando mexicanos, prueba de ello es la presencia de ustedes, la mía, que todos estamos aquí participando en una actividad social. Yo pienso que sí, las instituciones educativas cumplen con su papel social. Lo que pasa es que existen problemas, podríamos decir, del mosaico tan enorme que tiene México de diferentes formas sociales, que en un momento dado se estampan en toda nuestra población, que viene a capturar esa enorme caudal y enorme riqueza de formas de vida tan diferentes que se encuentran en nuestro país, que las instituciones no se han adaptado exactamente a lo que es todo este enorme mosaico de necesidades sociales, pero están cumpliendo con la función, pienso que lo que falta es la calidad, que es lo que andamos buscando. Están cumpliendo con su función social. Tal vez la aseveración deba ser en el sentido de que de manera no homogénea se cumple de una forma, unas más, unas menos, pero yo siento que en términos generales todas las instituciones de educación superior están dando cumplimiento a la función social que éstas deben de cumplir. Pero, ¿cuáles son los problemas a los que se enfrentan las instituciones de educación en nuestro país? Es una variedad de problemas y habría que, en un momento dado, jerarquizar, tomando como punto de referencia la institución misma. Pero, en términos generales y en un espectro nacional, yo considero que los problemas básicos de las instituciones de educación superior los pudiéramos establecer de la siguiente forma. Primero, problemas de tipo financiero, de tipo económico. Segundo, y precisamente, o tal vez no necesariamente, pero sí derivado del anterior, un segundo problema son la falta de recursos humanos con niveles de excelencia académica. Tercero, infraestructura, falta de una infraestructura material adecuada, rezago, en algunos casos, de los programas de tipo académico. Y como cuarto punto, falta de orientación de las carreras que se imparten en algunas instituciones hacia el mercado laboral que se debe de atender, y el mercado laboral, jerarquizando el mercado laboral local, estatal o nacional. Se dan casos de instituciones que imparten o promueven carreras cuyo mercado laboral se encuentra en un inicio o se encuentra sobresaturado. De tal forma que se da un desfasamiento entre el producto profesional que se está preparando y las demandas laborales que la sociedad exige o está planteando. Dado ese enorme caudal, las instituciones educativas enfrentan diferentes tipos de problemas. Son los problemas netamente sociales, son los económicos, los culturales, la desintegración familiar, todo el cúmulo de problemas que se derivan de nuestra situación económica y política actual. Eso es en sí los graves en general, lo que se enfrentan los centros de educación. Los problemas de la educación, inclusive los del analfabetismo, no solo son, como algunas personas suelen creer, privativos de nuestro país. Son problemas a los que se enfrentan todos los países, aunque algunos de ellos pretendan negarlo. Desde luego que con esta afirmación no se busca restar la importancia o justificar los problemas, sino al contrario, enfatizar esa importancia. Porque lo que más debe interesarnos es nuestra propia realidad y ese conocimiento nos dice que falta mucho por hacer en cuanto a la educación en nuestro país. La educación tiene un papel muy importante, no solo en nuestra patria, sino en todo el mundo. La escuela es una institución cuya función reviste gran interés en la vida de toda comunidad, instruye y forma a las nuevas generaciones mediante la transmisión de conocimientos, inculcando valores universales para orientar su vida. Entonces, la necesidad de acudir a la escuela, de aprender, de enseñar, es de primer orden, aunque quedan las siguientes interrogantes. ¿Vamos a la escuela por cumplir una obligación? ¿Por mantener una costumbre? ¿O por el afán natural de superarnos? Tal vez no se deba generalizar, pero existen casos de los tres presentados, aunque la mayoría se inclina por la superación. Porque me gusta. Porque me gusta. Porque vengo a estudiar. Para superarme. Bueno, vienen a estudiar, desde luego que la escuela debe ser también un centro de diversión. Si no es amena, el muchacho no estudia. Tiene que haber un ambiente estudiantil. Y ya hablando de lo estudiantil, pues ya es un ambiente alegre. Así que yo considero que vienen a las dos cosas, ¿verdad? Desde luego la meta es el estudio. Por la experiencia que hemos pasado durante estos últimos 17 años, dentro de la cuestión académica, hemos observado que los estudiantes se presentan a la escuela, la mayoría de los estudiantes se presentan a la escuela con el fin de superarse, con el fin de mejorar su situación cultural y económica en el futuro. Eso es lo que ellos piensan que van a lograr dentro de las aulas escolares. Pero la realidad es otra. Nos hemos dado cuenta que el alumno, más que nada, juega. En cada grupo, si nosotros notamos, ¿verdad? Los grupos, aproximadamente 30 alumnos por salón, 25% son las personas que sacan unas calificaciones extraordinarias. Y los demás sacan unas calificaciones mediocres y otros, pues, de plano no logran pasar. Yo pienso que algunos de los niños, por lo poco que yo tengo de conocimientos, la mayoría de los niños vienen porque los mandan de sus casas. Algunos vienen con fines verdaderamente de estudiar, otros, pues, nada más por venir, al menos en el grado de sexto año, algunos niños no vienen por su voluntad, si no son enviados por sus padres. Conociendo la situación anterior, nos podemos formar una idea de lo que está sucediendo en nuestra comunidad, en nuestro país, con respecto a la educación. Pero vayamos un poco atrás. Veamos en síntesis la historia de la educación en México. En la época prehispánica, los aztecas eran educados por la madre hasta los 15 años de edad, en los que ingresaban al establecimiento educativo que les correspondía, de acuerdo con la clase a que pertenecían. Estas eran dos, el calmecac y el tel puxcali. En el calmecac se educaba e instruían a los hijos de los señores de la más alta nobleza, sujetas a una disciplina durísima. Ahí podían seguir dos carreras, la sacerdotal y la militar. Aunque en realidad eran ambas inseparables, no siendo raro que un mismo noble fuese a la vez sumo sacerdote y general del ejército. El calmecac era un establecimiento y estaba en el templo mayor. En cambio, el tel puxcali, templo en donde podían estudiar todos los hijos de los yaoyoski o guerreros, ahí los muchachos aprendían el arte de la guerra y además observaciones astrológicas, canto, danza y otras actividades. Los egresados de estos planteles podían alcanzar altas dignidades, como las de caballeros tigres y caballeros águilas. Durante la colonia, los frailes tenían en sus manos la instrucción. Entre los que más destacaron está el grande y noble pedagogo Pedro de Gante, autor de sistemas y métodos educativos que siglos después reivindicaran para sí pedagogos europeos. Inclusive, en nuestros días, muchos de los procedimientos empleados por el ilustre fraile en la enseñanza son presentados como novedades propias de esta época avanzada. En el México independiente, los establecimientos educativos siguieron en manos de los frailes, pero fueron surgiendo en escuelas particulares manejadas por maestros debidamente preparados para la función magisterial o bien, mentores improvisados con más buena voluntad que preparación. Esto se hizo con el fin de hacer la educación laica, o sea, que el clero religioso no interveniera en educación, sino que tuviera sus propias instituciones religiosas. La educación tuvo mucho apogeo al reintegrarse cuando el mandato constitucional estableció la obligatoriedad de la enseñanza primaria elemental. Aunque esto causó gran impacto, pues en esa época todo lo podía tener el rico exclusivamente. Así, gracias al artículo tercero constitucional, disminuyó el analfabetismo en México en donde todas las clases y sectores sociales podían obtener la educación a su alcance. Durante el prolongado gobierno del general Porfirio Díaz, la educación alcanzó notable desarrollo con la creación de escuelas normales para maestros y la multiplicación de escuelas oficiales de primera enseñanza, o sea, primaria, escuelas de artes y oficios, etc. Durante la revolución y a pesar de las precarias condiciones de los gobiernos, la educación recibió notable ayuda, sobre todo por parte del gobierno constitucionalista encabezado por don Venustiano Carranza. La educación pública fue progresando a medida que el país se pacificaba, tomando mucho mayor auge el advenimiento de los gobiernos encabezados por civiles, multiplicándose las escuelas y el número de maestros, aumentando los planteles de educación superior, creando nuevas carreras y dedicándole cada vez mayores recursos para la educación del pueblo mexicano. Pero vayamos con los estudiantes, con nuestra juventud, con la llamada mil veces el futuro de México. ¿Qué responde a su presencia en las aulas? Con mucha regularidad vemos los salones de clases llenos, pero ¿cuántos de esos jóvenes van a las escuelas nada más por pasar el rato, por no estar en el hogar, por no trabajar o por hacer algo? ¿Cuántos de esos jóvenes le han impedido a otros entrar, inscribirse, aprender lo que desean, enfocarse en su verdadera vocación? ¿Cuántos de ellos están haciendo a sus padres y familiares pagar injustamente una educación que no están recibiendo? Muchos toman muy en serio su papel de estudiante. Con sus libros bajo el brazo, se encaminan hacia sus centros educativos. Claro, después de haberle contado mil y una historias a sus padres, cuando estos, de vez en cuando, les preguntan su situación escolar. Pero la realidad es otra, ya que no se presentan en la escuela en días, semanas e inclusive en meses. La primera tiene que ser económica, no nomás en las escuelas particulares, donde pagan una colegiatura, sino que implica un gasto muy fuerte para cualquier alumno que hace estudios en cualquiera de las escuelas, simplemente el transporte ya es una cosa bastante cara. Y desgraciadamente no todos los alumnos viven cerca de una escuela, ¿verdad? Tienen que usar transporte público. De manera que para mí es lo primero, la situación económica. No existe un interés por la carrera o las cátedras que están recibiendo. Pudiera ser que interfieran con algunas otras actividades de índole laboral o de índole deportiva. En fin, hay varias actividades que pueden interferir con el estudio. Sin embargo, yo considero que no es tanto importante descubrir o buscar cuáles son las razones por las que abandonan la carrera, debido a que, pues estas son solamente algunas y hay miles, tantas como puede hacer la persona la que decide hacerlo. Lo que consideramos importante nosotros es cómo le vamos a hacer y qué es lo que estamos haciendo para poder reducir esto. Vamos, el que sepamos las causas no garantiza y de hecho no hace que se reduzca a este nivel. Lo que se recomienda en este caso es tratar de ayudar al alumno a que logre una decisión personal de estar en la escuela. Bueno, son algunas las causas que inciden en que el alumno deserte, de que el alumno abandone las aulas. Una de ellas es precisamente la relación entre maestro-alumno en términos de que se hace difícil, porque desgraciadamente integramos una comunidad con recursos económicos muy exiguos. Entonces, esto hace de que el maestro tenga poca motivación en los materiales didácticos, debido a lo que ya le dije de escasos recursos económicos. Entonces, la educación se hace verbalista, la educación se hace fría, se hace receptiva, y entonces el alumno se torna agresivo ante el maestro, el alumno no emplea su dinámica natural como ser biológico en crecimiento. Entonces, llega la represión y con ella la respuesta del alumno negativa, adversa, hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, yo creo que esa causa es muy importante, la relación maestro-alumno, y bajo ese marco se implica, pues, hasta cierto punto, la deserción escolar. El hecho es que existen muchas causas y opiniones de este fenómeno. Sin embargo, los avances obtenidos en México son bastante significativos, según estos datos aportados por la Secretaría de Educación Pública. En el año de 1965, la población total de México era de 33.374.000 personas de 6 años o más, esto es, en posibilidades de estudiar. La población alfabeta era de 23.167.000, y la analfabeta, esto es, la que no sabía leer ni escribir, era alarmante, de 10.207.000, casi el 29% de la población. En 1970, la población aumentó a 35.734.000, de esta, 26.000.000 sabían leer y escribir, y 9.812.000 eran analfabetas, el 27%. En 1975, el total sumaban 43.784.000, de los cuales 33.456.000 leían y escribían, y 8.387.000 no lo sabían, el total 19%. Para el año de 1980, la población aumentó a 49.759.000, de los analfabetas, 39.756.000, y 7.587.000 no sabían leer ni escribir, el total el 16%. En 1985, se contabilizó a un total de 53.357.000, de los cuales 36.216.000 sí sabían leer y escribir, y solo 5.785.000 ignoran la lectura y escritura del castellano, representando el 10%. Actualmente, en nuestra ciudad, existen 79 instituciones de educación preescolar federal, con un total de 10.825 niños, y 7 escuelas particulares, con 532. También, 203 escuelas primarias del sistema federal, con 84.419 alumnos, 9 secundarias federales, con 12.113 de población, 9 secundarias técnicas federales, con 9.088 alumnos, 2 secundarias para trabajadores, con 119 estudiantes obreros, y 5 secundarias privadas o particulares, con 659 alumnos dentro del sistema federal. Existen también 4 centros de capacitación general, con 1.436 alumnos, y 8 privados, con una población estudiantil de 1.967. De instituciones de profesional técnico, hay 3 oficiales, con 1.626 alumnos, y 5 particulares, con 584. 4 instituciones de bachillerato, con 5.271 alumnos, 2 preparatorias oficiales, con 3 turnos, con una capacidad de 3.290, y 5 particulares, con 1.725 alumnos, para hacer un total de 346 escuelas, con 133.709 estudiantes, habiendo un 20% de porcentaje en las bajas y deserciones. Esto es solamente en el sistema federal educativo de nuestra ciudad. Recuerde que la próxima semana, hablaremos del sistema estatal educativo, y de algunos otros problemas, que están agobiando a la juventud estudiosa de nuestra frontera. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!